La Cooperativa Médica del Valle de Aburrá, que se abrevió como Comeba, es un grupo que fue abriéndose a otros negocios. Hoy su grupo tiene declaradas como grupo un banco, una fiduciaria y una financiera, una aseguradora, un hotel y una agencia de viajes, una aseguradora de salud prepagada y tres IPS con el grupo Cristus, dos fundaciones y una empresa de aseo y servicios generales. Pero en el grupo no está declarada aún la EPS, que afronta deudas por 1.1 billones de pesos que sin las demás empresas no podría pagar. Comeba EPS tiene un hueco financiero que alcanza 1.1 billones de pesos, ha dejado de funcionar en 223 municipios y ha incumplido el plan de salvamento que el gobierno le dio a la EPS. El evidente incumplimiento en las cuotas que tenía que hacer de capitalización, ese es un signo de alerta en el sistema. Los hospitales y clínicas temen que para el próximo año Comeba EPS no se recupere y tenga que desaparecer. El actual fracaso de una entidad de estas generaría cosas que ya hemos conocido en el sistema, grandes deudas con el sistema y unas poblaciones expósitas que tienen que ser asignadas a otras entidades, con tratamientos que se quedan en la mitad. Por eso, anticipándose al peor de los escenarios para Comeba EPS, la Supersalud y el gremio hospitalario solicitaron que se declare la EPS como parte del grupo empresarial de la cooperativa Comeba, para que eventualmente entren a responder por las deudas que deja. Creemos que para evitar más descalabros en el sistema de salud, los grupos empresariales ya conformados deben responder por las filiales y por sus subordinados, como algunos de los que estamos mencionando. Comeba tiene hasta el 31 de diciembre de este año para ponerse al día en las cuotas de capitalización de la EPS, que ascienden a más de 200 mil millones de pesos, y así evitar un segundo incumplimiento en el plan de salvamento. O de lo contrario, se expondría una sanción de la superintendencia de salud.